y la noticia del momento. Muy buenas tardes, a continuación le presentamos un adelanto de los temas que usted verá hoy en Telepaís, en el Iriano. Hoy en Telepaís, segundo día de paro en la maternidad. Los trabajadores llegaron con carteles a la brigada parlamentaria para exigir ítems y mejoras en la infraestructura. Avanza la ley del seguro universal. El jueves ingresa en tratamiento a la Cámara de Senadores. Los médicos cuestionan la sostenibilidad del financiamiento. Denunció la repostulación. El diputado opositor Wilson Santamaría presentó los resultados del referendo a la CIDH. Los comisionados se pronunciarán en la siguiente sesión desde Jamaica. Intentó quemar la casa de su pareja. Ambos discutían cuando por rabia el hombre decidió prender fuego a la vivienda. Vecinos lo evitaron. Ya no hay bloqueos. Los viajes desde la terminal bimodal se normalizan en todas las rutas interdepartamentales e interprovinciales. Hayan más fosas clandestinas en México. Al menos 69 cadáveres fueron localizados en los últimos días. Peritos forenses trabajan en su identificación. A las 12 horas con 45 minutos de la Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros. La noticia del momento.